¡Achoo! Espera... ¿Esto es real? ¡Ja, ja! Sí, has sido invitado al roster de Smash Brothers. ¿De verdad? ¡Oh, sí! De hecho, eres el luchador más solicitado de todos. ¿Lo era? Pero... ¿Pero cómo? Oh, bueno, no fue fácil. Tuve que hacer favores. Y... solo... digamos que tengo... mis métodos. ¡Esto es asombroso! ¿Y dónde están Donald y Goofy? Ah, no te preocupes. Ya te alcanzarán pronto. Además, parece que ya tienes que ir, tesora. ¡No lo voy a defraudar, su majestad! Así que... parece que Donald y Goofy no pudieron terminar el trabajo. ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina